Después del pronunciamiento del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien dio a conocer que será en octubre cuando se dé inicio a la vacunación contra el COVID-19 e influenza, el titular de la Secretaría de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, adelantó que a nivel estatal se espera poder aplicar aquellos biológicos que están avalados por la Organización Mundial de la Salud. Para la inmunización, López-Gatell explicó que tendrán prioridad personas adultas mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, cardíacas y pulmonares, diabetes, obesidad extrema, inmunosupresión de distintas causas, cáncer y mujeres embarazadas. Estamos esperando que llegue una vacuna que esté aprobada por la Organización Mundial de la Salud. La Federación no ha reunido a los secretarios de salud del país para podernos decir específicamente cuál sería la marca de la vacuna y cuándo llegará. Ojalá y esperemos que llegue en el mes de octubre y que empecemos a vacunar tanto de COVID como de influenza, ya que el comportamiento estacional es muy similar en ambas enfermedades, externó el servidor público en declaraciones para el Sol de León. En Guanajuato, derivado de la pandemia, fueron más de 15.000 ciudadanos y ciudadanas quienes perdieron la vida a consecuencia del coronavirus. En esta ocasión, Díaz Martínez señaló que el escenario es diferente debido a que una cifra superior al 90% de la población ya tiene anticuerpos contra la misma enfermedad. Por otro lado, de la vacuna patria, comentó para la misma fuente, se está aplicando nanotecnología, pero cuando tengamos la suficiente evidencia científica y la certeza que es segura para la población guanajuatense, la estaremos aplicando como lo hicimos con las 11 millones de vacunas que aplicamos. Insisto, todavía no sabemos mucho de la vacuna mexicana. Me gustaría tener más información, como si la tenemos de otras vacunas que se producen en el mundo y que se aplican con bastante seguridad.